Los bancos solo dan dinero a quien demuestra no necesitarlo. Este es uno de los grandes problemas del sistema financiero, la apropiación del poder generado por la sociedad en forma de dinero y el empleo de ese poder para alimentar al sistema bancario, excluyendo, eso sí, a la sociedad que lo ha generado. Esta idea, junto a la convicción de que otro mundo no solo es posible sino necesario, son los motores de la existencia de la llamada banca ética o social. Entre sus características, la banca ética plantea que toda decisión financiera tiene un componente ético, ya que el sistema financiero no es un ente aislado, sino que influye decisivamente en todo el sistema económico. Por eso, uno de los retos de la banca ética es crear unas estructuras económicas solidarias no excluyentes, no especulativas, donde la persona y el entorno sean el eje, el fin y no el medio para conseguir unas condiciones dignas para todas las personas. Asimismo, frente al oscurantismo de la banca tradicional, la banca ética tiene un componente de total transparencia de cara a sus clientes y a toda la sociedad. Prueba de ello es que si entramos en cualquier web de una de estas instituciones bancarias, podremos conocer sus números, operaciones y su vida interna. La banca ética se encuadra dentro de un concepto de economía alternativa, por el que la empresa tiene sentido como proyecto humano, no solo económico. El objetivo es la proyección de las personas que la integran, no la consecución de beneficios a toda costa. Por supuesto, toda empresa tiene que tener saneados sus ingresos en relación a sus gastos, y no se desprecia el beneficio, pero según esta concepción, el beneficio deja de ser el centro del planteamiento. Entre sus instrumentos se incluyen los fondos de inversión éticos y los créditos, de los que a su vez destacan los conocidos microcréditos. Los fondos de inversión éticos introducen criterios de preselección de las inversiones basados en valores éticos y de responsabilidad social y medioambiental, combinando así objetivos financieros con valores sociales. Respecto a los créditos, la banca ética tiene como objetivo ofrecer dinero a excluidos o personas en riesgo de exclusión mediante microcréditos. Estos se han hecho famosos por su impacto en países en vías de desarrollo, pero también proliferan en países desarrollados en colectivos como parados de larga duración, mujeres excluidas o inmigrantes sin integración laboral que quieren apostar por poner en marcha un proyecto empresarial. En todos los casos, cada proyecto es evaluado teniendo muy en cuenta su dimensión ética y social. Holanda, Italia, Gran Bretaña, Francia o España son países que cuentan con organizaciones de este tipo, entre las que destaca Fiare, Triodos Bank, el Cooperative Bank, la Banca Popolare Ética o la mallorquina Caixa Colonia. De todos, el más paradigmático es el caso de Banca Popolare Ética, de Italia, que desde 1995 ha conseguido afianzarse como un protagonista más del sistema bancario italiano y que ha promovido una red europea de banca ética, la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos, FEBEA. Este banco está presente en España a través de Fiare, que actúa como su agente y que cuenta con oficinas en País Vasco, Cataluña y Madrid. En plena crisis del sistema financiero y con los bancos en el punto de mira de ciudadanos y políticos, la banca ética parece cobrar más vigencia e importancia que nunca.